Bueno, es una feria del talento de la UPV, la llamamos la feria de los inventos porque los inventos al final son una manifestación del talento que hay en la universidad. La séptima vez que se celebra esta feria, salimos mucho más a la calle desde luego y somos una universidad muy volcada a colaborar con la sociedad y con la empresa, pero aquí lo que queremos es que llegue a la ciudadanía muy bien, de la manera más clara y directa posible, pues lo que se puede apreciar, cosas que hacen los estudiantes, empresas que montan, resultados de investigación, yo creo que es una muestra bastante representativa del talento y de toda la innovación y, digamos, bases para el progreso futuro de la sociedad que se hace en la Politécnica. En este stand podemos ver cómo vamos a diseñar edificios y puentes, los cuales no van a colapsar, van a ser indestructibles. Nuestra idea es hacer un fusible en el cual el edificio se pueda segmentar y a la vez aportar continuidad, similares como sucede en las redes eléctricas. Que cuando hay una sobrecarga el fusible se para la estructura, entonces solo una parte colapse y todo lo demás permanece en pie. Esto va a permitir traer sociedades más seguras y resistentes. Bueno, como se puede ver en cámara, nosotros nos dedicamos a hacer cohetes de sondeo, que al final son cohetes que llevan una carga experimental, un experimento muy bien dicho, que puede o medir aceleraciones grandes, porque esto puede llegar a aceleraciones de 15 G durante el ascenso, o incluso tomar muestras de área de diferentes capas de altura. La infinidad de experimentos que existen, nosotros os dedicamos a transportarlos y llevarlos para hacer lo posible. Bienvenidos a la feria de los inventos de la UPV. Estamos en el timbrado número 2 de la Marina de Valencia.